Saludos amigos de TUDN Radio, con el placer de saludarlos en exclusiva con el profesor Lalo Fentanes, después de lo que ha pasado durante estos días. Profe, primero que nada, y creo que lo más importante, pues cómo está, cómo se siente, cómo va todo ahora después de esta mala noticia que vivió este pasado lunes con ECAXA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista, Antonio. Tranquilo, la realidad es que cuando pones todo como pedimos a los jugadores en la cancha, entregarlo todo y salir con la mirada arriba porque lo intentaste todo independientemente de cómo te haya ido, así, con esa tranquilidad de saber que mi cuerpo técnico y yo lo dimos todo, que lo gestionamos desde el día uno que llegamos, en medio de la situación que se vivía, hasta el último día que se nos dio la oportunidad, con la misma pasión, con la misma dedicación. Fútbol, ganas, empatas, pierdes, eso es una realidad, ganamos mucho el torneo pasado, ganamos poco este torneo, pero el equipo logró una identidad, logró un estilo, volvió a conectar con su gente, la cual agradezco infinitamente el apoyo que nos dio, se volvió a llenar el estadio, la ciudad en general, se volvió involucrada con el equipo, entonces cosas muy valiosas, además de las propias del proyecto que a lo mejor ahora conversamos, pero con la tranquilidad de eso, de haber hecho un trabajo honesto, de haber hecho, de haber dado todo lo que uno tiene y después entendiendo las cosas que tiene este deporte. Pero en esa parte, justamente ya hablando del proyecto, profe, se lo externo aquí, sin ningún problema, a mí se me hacía muy bueno su trabajo con la materia prima que se tenía. Profe, al final, no considera que es una crónica de una muerte anunciada para cualquier técnico, no solamente para usted, para cualquier técnico, teniendo un proyecto con una inversión tan corta, que tarde que temprano los malos resultados van a terminar por cortar por el eslabón más fácil, ¿no cree que de cierta manera eso viene siendo injusto para los entrenadores? Porque antes de usted le pasó a Dudamel, ¿no? Yo digo, Dudamel es campeón en Bucaramanga, en Colombia. Sí, a ver, ¿no? Como entrenador, cuando te involucras en un proyecto, estás consciente de a dónde llegas, ¿no? Y con qué vas a competir. Cuando a mí se me hace la invitación, me encanta la idea de venir, porque creo, uno de mis gustos como entrenador es poder trabajar y desarrollar al jugador mexicano, que aquí lo hay, he trabajado en cantera de muy buena manera. Los proyectos con jóvenes, porque fuimos el equipo con promedio de edad más bajo en los tres torneos que yo estuve acá, fuimos el equipo con promedio de edad más bajo en este torneo, junto con Pachuca y Santos, los que más jóvenes utilizamos, y ve también un poco la posición de Pachuca y Santos en este momento. Es decir, cuando trabajas en proyectos de jóvenes, los altibajos son normales, es parte de, ¿no? Tiene que ver no solo con los jóvenes, tiene que ver también con el rendimiento de los nacionales, de los extranjeros más experimentados, ¿no? Y ahí es donde uno es responsable junto con ellos, de esos rendimientos individuales, ¿no? Logramos tocar niveles muy altos el torneo pasado de todos, de todos, y derivó en los 27 puntos, ¿no? Que probablemente pudo haber sido una mucha mejor posición en la tabla general, fue un noveno lugar histórico, nunca había habido un noveno lugar con 27 puntos, y nos hizo jugar play-in, ¿no? Pero fue una cosecha de puntos muy buena. Después, los altibajos en el deporte existen, en todas las plantillas, claro, en plantillas donde estás más justo de ciertas cosas, pues esos bajones se pueden reflejar mucho más directamente en los puntos. Pero tú ahora velo, jugadores ya de carrera hecha en otros clubes, no están teniendo su mejor torneo, bueno, a lo mejor está jugando otro, ¿no? Que lo cumpla. Eso está pasando en todos los equipos, depende después cómo vas pudiendo solventar esas subidas y bajadas, ¿no? Entonces, cuando uno llega acá, que es básicamente lo que me preguntaste al inicio, salgo a competir, y de muy buena forma llegué, revertimos esta situación que se vivía, logramos esta identidad, logramos este torneo. El objetivo base de este proyecto con el que se me contrata es salir de zona de multa y desarrollar jóvenes, y devolverle la competitividad, obviamente, al equipo. Me parece que esas tres cosas se estaban logrando. Sí, nos atoramos en la cosecha de puntos en estas cuatro jornadas, perdimos cuatro partidos seguidos, con Cruz Azul, Toluca, Chivas, Cholos, ¿no? Pero el equipo no perdió competitividad, el equipo lo siguió intentando, los jóvenes seguían jugando, el tema porcentual lo recibí en zona de multa, hoy tengo, hay dos equipos por debajo de esa primera zona de multa, y con muchos partidos por jugarse para ese tema, porque ese tema es tema de mayo, no es tema de diciembre. Entonces, me parece que los objetivos bases se venían cumpliendo con las cosas propias del fútbol, como lo expongo, las subidas, las bajadas, ¿no? Y este tema de lograr convertir o no, el equipo no dejó de generar situaciones, perdimos contundencia y perdimos solidez defensiva, ¿no? En un torneo donde estamos jugando sin nuestro capitán, Alexis Peña, que lo perdimos muy pronto en el torneo, y Alejandro Andrade, un contención titular base del torneo pasado, el Cayo Andrade, que no pudimos contar con ellos este torneo desde muy temprano, y aún así el equipo venía manteniendo una solidez defensiva hasta el partido de Cruz Azul, en realidad el desequilibrio se nos vino de Cruz Azul para acá, donde empezamos a recibir muchos goles, el equipo se venía comportando de buena manera, ¿no? Ayer, platicando con un colega tuyo, me marcaba tres puntos de quiebre con los que coincidí totalmente, es decir, el partido de Santos, tres puntos que teníamos y que a falta de 15 minutos nos voltearon el partido, tres puntos que, ¿no? Junto con, más allá de que el empate con América, en una teoría no es tan malo, la realidad es un partido que pudimos resolver mucho antes por la manera en que estuvimos jugando y nos los empataron en compensación, ¿no? Y el partido de Cholos fue increíble también, con un exige de 3.12 a favor, un monólogo en el segundo tiempo llegando por todos lados y no había podido recortar, ¿no? Eso nos pasó mucho este torneo, tuvimos estos lapsos donde en poco tiempo nos lastimaban los rivales y en nuestros buenos momentos no lograbamos lastimarlos a ellos, sus buenos momentos sí se volvían goles, un poco lo de Chivas, y nuestros buenos momentos, como lo de Cholos, no se volvían esa cantidad de goles, eso nos pasó mucho. Son cosas del juego, obviamente uno asume la responsabilidad porque para eso le pagan, para eso está, pero me parece que el juicio, el análisis, tiene que ver mucho más allá que con una racha de cuatro partidos perdidos. Es que justamente le iba a preguntar eso, profe, y ya me dio la respuesta. Entonces, ¿usted cree que más bien son esos tres puntos de quiebre, los cuales yo también estoy de acuerdo porque me tocó vivir esos tres partidos, más que perder cuatro partidos consecutivos contra los que mejor nómina y mejor fútbol están teniendo? No digo, Chivas hasta aprovechó un momento anímico por la situación de la salida de Gago, pero en esta parte, profe, yo le quería preguntar porque lo que usted me comenta conforme a los objetivos, conforme a lo que hizo usted como entrenador, lo cual es muy bueno, en algunas entrevistas decía que no había sido de mutuo acuerdo. ¿Siente que no fue la mejor forma su salida porque creía que podía revertir la situación? O mejor aún, Darpo perdió el torneo, que es muy válido, y decir, el siguiente tenemos listo todo para lo que se viene, o cómo estuvo esa situación, profe, porque a mí, a mí, a mí, opinión personal, me parece injusta su salida de un proyecto que le dio forma y que le costó años volver a recuperarse desde Poncho Sosa. Y estamos hablando ya de años, profe. Gracias, Antonio, por tu comentario. A ver, no me gustaría ponerle calificativo. Son decisiones que se tienen que tomar a nivel directivo. En algún momento yo estuve corto tiempo sentado en una silla similar y son decisiones que tienes que tomar desde el lado directivo, digamos. Deportivamente, lo que te digo, yo personalmente me sentí en la energía y así lo externé. Me siento con la fuerza y la energía de seguir. Creo que podemos sacar puntos al cierre. Sí, a lo mejor ya nos alcanzan para el play-in, pero vuelvo, los objetivos base son el tema de la porcentual, el tema de los jóvenes, el devolver la competitividad que se estaba teniendo, como una aspiración profesional de parte del plantel y de nosotros, de querer mejorar, de buscar siempre ser mejores. Claro que queríamos, por lo menos, igualar lo del torneo anterior. Una aspiración deportiva, no un planteamiento de objetivos en un contrato, digamos. No he establecido así. Entonces, no sé si es justa o injusta. Yo coincido contigo en que lo que te digo, los objetivos se venían cumpliendo. Buscar, sí, sacar la mayor cantidad de puntos posibles por seguir solventando uno de los objetivos, que es la porcentual. Y yo veía que esto podía seguir avanzando porque yo seguía viendo a mis jugadores dispuestos. Nunca bajaron los brazos, nunca se rompió el vestido. Siempre empujaron, en los partidos más malos hubo reacción. Al lunes siguiente todos estaban ahí dispuestos. Por eso, esas son las señales y las cosas que uno va viendo para pensar seguir. Hay veces que uno se da cuenta que ya no te observan, que ya no te escuchan, que ya no te siguen. Y entonces, cuando la directiva te dice esto, ahí puede venir el mutuo acuerdo. Es decir, ¿por qué coincides en esa parte? Que en este caso no era así, ¿no? Yo me sentía en la energía de seguirlo gestionando y veía al plantel dispuesto a seguirlo haciendo. Sí, en medio de una mala racha. Innegable, innegable, innegable. Y que da argumentos para tomar una decisión así. Pues, por supuesto que sí, ¿no? No es victimizarse, mucho menos. Claro que hay razones para tomarlo. Trece puntos, trece fechas, listo, ya está. Pero me parece que derivado de todo lo que ya platiqué, de dónde venía, de cuál es la idea, se pudo haber sostenido un poco más. Pienso yo que sí. Pero bueno, esas decisiones no me corresponden a mí, ¿no? No, no, completamente de acuerdo. Y al final es fútbol, ¿no? O sea, te puede ir bien en un torneo y al tercer partido de la siguiente jornada va ahí buenas noches, ¿no? Es muy válido, profe. Ahora, platicando un poquito más en lo personal. Entiendo que terminó el torneo, tocará el break obligatorio por el tiempo de dirigir. Pero, ¿cuáles son sus aspiraciones, profe? Seguir dirigiendo, fuerzas básicas. A mí a título personal, a mí me encantaría verlo en un proceso de fuerzas básicas con algún club porque creo que ha detectado muy buenos talentos para poder forjarlos. Porque vaya que hoy en día hace mucha falta, ¿no? Y más ahora que medio mundo se ha quejado con la de mil minutos. Pero, ¿a qué aspira, profe? Porque hoy en día el mercado en México, para el mexicano, es más corto, ¿no? Y pareciera que las oportunidades de repente escasean, ¿no? Con todo y que hay buen trabajo. Sí, bueno, eso es una realidad que se ha venido platicando desde el principio de año donde se ha acentuado esta ausencia de técnicos mexicanos dirigiendo en primera división. Me gustaría mantenerme dirigiendo en la liga, que se abriera alguna oportunidad. Creo que tengo todavía un camino que recorrer como técnico. Sin duda, en un futuro también, retomar esta faceta que ya viví de la dirección de fuerzas básicas me encantaría. Me gustó mucho la experiencia, pero creo que estoy en un momento... Yo, realmente, toda mi preparación tiene que ver para dirigir, ¿no? Ya tuve esta oportunidad de gestionar y ya también me... Hombre, ya tengo en el currículum, digamos, esa posibilidad. Pero hoy, en este momento, mi pensamiento está en continuar dirigiendo. Si es en la liga MX, pues muy bueno. Si hay que salir a otro lado para seguir haciéndolo, también lo haré. Creo que me he preparado para eso. He trabajado con entrenadores internacionales que me han compartido cosas del fútbol donde han venido. He procurado estar en contacto con ellos. Los he visitado. Estuve en Ecuador. Fui a Argentina a saludar a algunos de ellos. Si toca salir, porque necesito trabajar, hay colegiaturas por pagar, lo haré. Habrá que salir. Si surge aquí un nuevo proyecto, pues encantado de dirigirlo. Y te digo, ya más adelante, esto de las fuerzas básicas me gustaría mucho, pero creo que todavía puedo seguir aportando y desarrollando mi carrera como entrenador. Centroamérica lo ve como una opción, como una opción para dirigir, porque recordemos que hubo una camada de técnicos a Costa Rica que les fue bien. Liga de Expansión lo ve descabellado. Bueno, yo creo que una MLS le podría ir bien. A ver, al final, siempre encontrar el proyecto adecuado es lo importante. Creo en eso, ¿no? Decías hace rato un ejemplo de Duda Mel, el técnico que estuvo anterior a mí aquí en Necaxa, que no logró los buenos números y que fue a Colombia y que sale campeón. Eso te confirma, me parece, un poco, ¿no? O respalda un poco mi idea, que la confirme, de que los técnicos son adecuados o no para los proyectos, no buenos o malos. Muy a la ligera se dice, es bueno, es malo, cuando en realidad me parece que los técnicos son adecuados o no a los proyectos. Entonces, encontrar el proyecto adecuado, que ese es el primer gran reto, porque luego hay ausencia de proyectos, no hay proyectos. Si no hay proyecto, pues, ¿cómo va a haber técnico adecuado? Primero tiene que haber proyecto, ¿no? Para que después pueda tener el técnico adecuado. Eso es lo más importante. Entonces, encontrar el proyecto adecuado donde esté, donde esté, no importa la liga en la que... Eso creo que es lo más importante, porque si es el proyecto adecuado, la posibilidad de que los resultados sean mejor. Entonces, eso es lo que corresponde. Menciona Centroamérica, pues sí, no he estado ahí, históricamente los técnicos mexicanos desde hace muchos años van a Centroamérica, ¿no? Sudamérica sería muy atractivo, por Gerardo Espinoza, Ecuador, está Efraín en Colombia. Ha habido otros casos menos nombrados, pero que han trabajado en Perú, que han estado en Bolivia, ¿no? Algunos técnicos que no tenemos en el radar, técnicos mexicanos, que se hicieron en esos países y que andan por allá. Sudamérica sería interesante, sin duda, ¿no? Y bueno, la MLS, claro, que es una liga que se vuelve muy atractiva, que tiene una serie de indicaciones también, ¿no? Desde sus reglamentaciones y demás, pero lo que toque, Antonio, si surge algo aquí, con mucho gusto, si es un proyecto que nos guste a ambos, que nos consideremos adecuados uno con otro, estará muy bien. Si pasa el tiempo y hay que ir a otros países, pues habrá que hacerlo. Tengo mi intención de mantenerme en esta profesión que me gusta, que me apasiona, que es en la que me he preparado, que es la dirección técnica y, pues, el fútbol hay en todo el mundo. Así es que a buscarle, ¿no? Pensar en ligas de Europa, ¿por qué no? Si no las ligas top, que seguramente es más difícil, buscar abrirse de camino y seguir desarrollándose como entrenador y al final sumarte horas de vuelo en cualquier profesión te va haciendo un mejor profesionista. Así es que esto es de seguir, 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 seguir y habrá muy buenas gestiones y habrá malas gestiones como es en el mundo y el tema es seguir trabajando un uno en lo que le apasiona y tratar de seguir aportando, tratar de seguir impactando carreras, tratar de seguir ayudando a jóvenes a consolidar o arrancar, tratar de seguir ayudando a que el club logre sus objetivos. Al final esa es la labor nuestra. Pero en esta parte, en Dinamarca, si no mal recuerdo, está Rodrigo Prieto como auxiliar. Está Rodrigo, Rodrigo está allá, sí, de auxiliar. Rodrigo tuvo la oportunidad de dirigirlo. La realidad es que también hay una nueva generación de entrenadores que algunos lograron jugar en Europa, no forzadamente en ligas top, pero anduvieron. Otros ya desde su preparación se fueron a hacer las certificaciones de UEFA. Yo hice mi actualización con Mebol, tengo la década con Mebol, es decir, muchos están con este pensamiento no solo restringiéndose a la liga mexicana y eso está bien. Creo que es momento de dejarnos de quejar de lo que está pasando, que es una realidad, una terrible realidad que no le hace bien al fútbol mexicano, pero es tiempo de dejar de quejarnos y de buscar las soluciones. Más capacitación, más preparación, ir a otras ligas, más respaldo entre nosotros, que también de repente existe poco. Entonces creo que es tiempo de buscar soluciones y no solo estarnos quejando de esto que está pasando, que es muy malo, insisto, pero que no está en nuestras manos. Eso sí está en nuestras manos buscar soluciones. Profe, dos preguntas más ya para dejarlo descansar porque sé que ha estado en todos lados. Se me vino una pregunta que sí quería hacer, sé que su respuesta quizás será que, como usted dice, usted tomó el proyecto porque le gustó, pero considera que si hubiera ascenso y descenso, de cierta manera creo que los clubes invertirían un poquito más. Hacíamos una analogía del Santos que usted tuvo al Santos del 2008 en algún momento, ¿no? Achita Lodueña, Toro Bozo, Osvaldo Sánchez, Tan Ortiz, Lorito Jiménez, tenía un equipazo que hoy lo ves en primera división y sería un equipo top. Profe, considera que con más inversión para usted con el tema de no tener ascenso y descenso en Necaxa o en Santos quizás los resultados también hubieran mejorado un poco porque quiera o no también hoy en día el fútbol mexicano nos ha demostrado que se ha hecho tipo fútbol europeo como el fútbol internacional. Hoy en día el que más invierte y el que mejores tiene jugadores son los que están en la parte alta de la tabla. Usted lo dijo, el torneo anterior hizo 27 puntos y fue noveno. Los primeros cinco lugares superaron los 30 puntos. Considera, Profe, que con mejor inversión ascenso y descenso Necaxa y Santos de su mano hubiera mejorado, hubiera tenido una mejor, unos mejores resultados conforme a puntos porque de trabajo futbolístico ni se diga nada. A ver, es, tiene muchas, muchos matices, muchas, muchas aristas tu planteamiento. Lo de Santos Antonio, después del primer torneo que fue como el interinato, hicimos 33 puntos y fuimos tercero general. Es decir, tercero general. No es poca cosa. O sea, a ver, no, evidentemente no. De repente pareciera que ese torneo no existió, un poco como es el análisis, ¿no? Y es el último mejor torneo que ha tenido el equipo. Después me tocó un siguiente torneo donde hubo ventas, hubo jugadores que se vendieron ya a razón del proceso previo que habían llevado con Almada, ¿no? Que después tuvieron un bajón y después vino un levantón y en ese levantón se lograron vender. Una serie de circunstancias que ya pasó mucho tiempo, pero que sí estuvo rodeado de tocar un punto alto, de venir una renovación de plantel y venir un torneo bajo. Torneo bajo donde se ha mantenido después la tendencia del club porque su último gran torneo es ese de 33 puntos que me tocó gestionar. Entonces, no me parece que hayan faltado buenos resultados. Ahí fue una efectividad del 55% mi estancia en Santos. De acuerdo. Bueno, entonces me parece que son proyectos bien distintos con circunstancias distintas, ¿no? Acá lo que ya explicábamos de Necaxa, cuál es la realidad, ¿no? Es decir, este salir de este problema de porcentual derivado de torneos con poco puntaje. Necaxa en Aguascalientes tiene 30 torneos en primera división porque tuvo dos descensos. De esos 30 solo en 6 ha jugado liguilla, cuartos de final o semifinal en las ocasiones. 6 de 30. Esto te posiciona un poco, ¿no? Cada club tiene sus realidades, sus objetivos. Claramente la liga es una liga difícil de competir cuando compites con jóvenes. Es difícil competirle esas plantillas, pero cada quien va por sus objetivos. Llega un momento en que les puedes plantar cara, sí, por supuesto. No, no sé si para salir campeón, no lo sé, pero para hacer mejores torneos. Y después, pues te van a tocar horas bajas. Y así es. Los equipos que más invierten se mantienen ahí por algo invierten, pero tienen que obtener un retorno de esa inversión. ¿Qué hacen? Y cada semestre, ni siquiera cada año invierten y reinvierten. A ver, Toluca hace dos años pagó multa de descenso. Sí. Pagó multa de descenso Toluca. Con la chambriz. Claro, y hoy va el Toluca. ¿Qué es? Entonces, parece que se hacen los análisis siempre muy cortoplacistas, se mira lo de ayer y nada más. No se analiza lo que hay más detrás, la historia, lo que viene, ¿no? Mucho menos se ve para el futuro. Es decir, es una inmediatez voraz que arrastra con todo. Esto del descenso, no descenso, ¿no? Me parece que el no descenso le quita deportivamente cosas muy importantes a los jugadores, a los clubes. Vivir la presión del descenso también forja carácter. Los clubes que no aspiran a campeonar vivían en esa presión, donde había una presión deportiva y económica, obviamente. Hoy solo existe la presión económica, que esa es la carga del dueño. Esa es la carga del dueño. Entonces, estás en una franja donde ni tienes el beneficio deportivo del ascenso y del descenso, pero sí tienes la presión económica que no permite que se desarrollen proyectos. Hay proyectos de jóvenes que si no tuvieran el descenso ni la multa, pues estarían en lo suyo y generando y generando y sin la multa. ¿Pero por qué se cortan procesos de esto si no hay descenso? Por temor a la multa y la multa la paga el dueño. Entonces, me parece que estamos en una franja donde ni tenemos el beneficio deportivo del ascenso y es eso, que es extraordinario, me tocó vivirlo con Puebla, ascender, lo que implica ascender aquí mismo, el equipo que asciende con Sosa, que se sigue y juega una semifinal, esa base de ascenso en Puebla pasó similar, el equipo que ascendió con una base el siguiente año jugó semifinal, jugó cuartos de final, la gente recuerda los nombres de quien ascendió, la ciudad vive cosas tremendas, claro, el descenso es durísimo también, pero forja deportivamente, forja la competitividad del jugador, hay jugadores que se decía, son para campeonar y hay jugadores para pelear descenso, hoy ya esa franja ya no existe, es decir, los que van a los clubes que aspiran a campeonar y ya está, los demás no viven bajo esa, no, sí la aspiración personal, sí la autoexigencia, pero se quitó esa franja, entonces deportivamente no tienes ese beneficio, pero sí tienes la sanción administrativa que presiona al dueño y que no permite que se desarrollen también procesos largos, entonces tenemos una franja donde hemos perdido competitividad, que es lo que se termina reflejando después a nivel de selecciones, hemos perdido competitividad, nuestra realidad también, sí, hay grandes plantillas, hay muchas cosas buenas, pero en ese caso en concreto me parece que está una franja donde hemos perdido los beneficios y estamos solo con las consecuencias. Tiene toda la razón el tema cortoplacista, porque hoy en día ya nadie se acuerda que fue Cruzur campeón o que fue campeón uno más, ¿no? Ya para cerrar, profe, en esta parte ¿qué le falta al técnico mexicano para ese salto? Porque pareciera que el técnico mexicano, y usted lo comentó, ¿no? Cuando se viene el punto de crisis apunta al técnico mexicano como pasó en su interinato con Santos, ¿no? Que usted lo menciona bien, tenía 33 puntos y le fue muy bien. Con Nicaxa también pasó lo mismo. Con Chepo de la Torre hoy pasa con Puebla, ¿no? Ahora Ortega también que se fue Gago. ¿Por qué el técnico mexicano bombero y por qué no el técnico mexicano de te voy a poner inversión? Porque si no mal recuerdo, el último que yo recuerdo que tuvo esa parte de que le voy a invertir fue Miguel Herrera. Y ya, y ya, profe, y hablamos de que Chepo es un técnico campeón y es un técnico que trabaja bien. Hablamos de Nacho Ambris que también ahora le tocó con Santos. A ver, ¿por qué el técnico mexicano como bombero y al extranjero le entregamos hasta las puertas de nuestras casas, profe? Eso a título personal me parece que termina por cambiar todo. Sí, claro, pero hoy los técnicos mexicanos no están al frente de los proyectos que hacen mayor inversión, ¿no? Ayer justo me lo decían, es que ve dónde está, ¿no? Ahorita, Buse, Chepo, Casumido, dónde estaba, y sí, bueno, en qué proyectos estamos trabajando. El caso de Nacho, de Buse, de Chepo, técnicos, campeones que dirigieron Selección Nacional ya más o menos tiempo, ¿no? Bueno, Nacho todavía no, pero ya campeones, ya gestionaron clubes, o sea, son técnicos, son nuestros técnicos ya hechos, ya referencias, son técnicos ya referencias que ya fueron, ya vinieron, ya ganaron, ya salieron, no, es decir, son técnicos ya consolidados, históricos de nuestro fútbol y que son referencias, ¿no? El tema es los que, ¿por qué no están los de atrás? ¿Por qué no viene la otra generación? Porque muchas veces a estos técnicos ya se les descarta de estos proyectos por lo mismo, porque ya estuvieron, no, es que ya no, es que ya pasó su mejor momento, esas cosas tan irrespetuosas que a veces se dicen, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y los nuevos dónde están? ¿Por qué no están? ¿O dónde han estado? ¿En interinatos? ¿En qué clubes? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Por qué no se les ha dado la segunda o la tercera oportunidad? Si se volvieron, que yo considero, después de esas sesiones. Yo considero, profe, si usted me corrija, yo considero, usted la de la nueva camada, porque realmente tiene dos procesos de entrenador. Pero, sí, pero, pues, ¿cuál camada? Pues, o sea, ¿qué otro? ¿Quién más? Es el que irrumpió, es tu palabra. Sí, yo ahorita, bueno, ya Santos y ahora Necaxa, y yo espero que esto continúe, pero, pero, ¿y los demás? Ya no hablemos de mí. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no les das la segunda oportunidad? Es que no le fue tan bien. Pues, sí, pero yo es mejor entrenador. ¿Cuántos extranjeros han venido y no les ha ido bien? Sí, a otros les ha ido bien, pero ¿a cuántos no les ha ido bien? ¿A cuántos? A un montón. Y los trajiste sin reparar cómo les ha habido la primera vez, o de dónde venían, o con un cartel de dónde venían, pero ¿por qué no le has dado la oportunidad? ¿Por qué no le has dado a un técnico que ya conoce la liga, que se forjó, que gestionó otro tipo de proyectos? ¿Por qué no le das un proyecto top? Porque da miedo lo que pueda decir la gente, porque da miedo la reacción de los medios, ¿no? No, es que no tiene las tablas. ¿Y cómo las va a tener si no lo dejas ejercer? ¿A cómo va a tener las tablas? Es como cuando cualquiera va a pedir un trabajo. No es que no tienes experiencia. Pues sí, si no me das trabajo, ¿cómo la voy a tener? Un poco lo mismo. Hay un temor tal vez de apostar por este que sí, no le fue bien en otro lado, pero ya hoy es mejor entrenador. Y si es el perfil adecuado para tu proyecto, pues dásela, si es el perfil adecuado, dásela, dale la oportunidad, dale esa segunda, dale esa tercera oportunidad, ya es mejor entrenador hoy que antes. No estoy hablando, no estoy hablando de mi caso, estoy hablando de todos estos que han recibido primera oportunidad en interinato o en elección directa y que no viene la segunda. No, es que no le fue bien. ¿Qué es no irle bien? ¿Cuáles eran los objetivos de ese proyecto? ¿Ese equipo era para ser campeón? ¿Ese equipo era para jugarle guía? ¿O era sacarlo del fondo y lo sacó? ¿O no? Es decir, no, esas cosas, pero no sé, es una combinación de factores. No sé si es miedo a la reacción de la gente, no sé si es miedo a la reacción de los propios, de la prensa, jugadores, no sé, pero, ¿no? Jugadores también. Que hay gente preparada, hay gente capacitada que ya ha tenido la experiencia, la hay. Si no se te da la oportunidad, ¿cómo lo van a poder demostrar? ¿Cómo lo van a poder demostrar? Y después, bueno, viene el otro, lo que he venido diciendo, es decir, lo que te decía hace rato, nos toca atender, y si no nos dan la oportunidad en México, no se da la oportunidad en México, pues irse al mundo, aunque el entrenador mexicano se vuelva un entrenador cotizado en otros países también, no solo en la liga, que no está sucediendo eso. Exactamente. Pero bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos para tu DN Radio, el mejor de los éxitos, y ojalá que volvamos a platicar sea porque ya agarró otro club, porque se lo merece, se lo digo a título personal, como amigo y como trabajador en este tema del medio. Muchas gracias, Antonio, y acá estamos. Ahí está. Ya está, profe, muchísimas gracias. Recuerden que la vida es para cantar y gozar, gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy en esta entrevista, pendientes de todos los espacios de tu DN, conforme a lo que significa esta charla con el profe Lalo Fentanes. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego.